Por acá porque es lunes y Blondie lo sabe, oye Blondie ha sido terrible, es una cosa Mi querido George, explíqueme cuál es la técnica para poder, porque ojo, cualquiera puede estar frente a Blondie Pero ella no se va a mover tampoco, explíquenos por favor Hay que ver una química, una química Sí, es como descadenada la Blondie Dije poner la mano en la cintura Oye, oye Blondie Eso me enrede a Blondie Bueno, la técnica es tener oído, eso es todo Básicamente, oído musical, saber bailar O sea, con Blondie funciona, el hombre lleva a la mujer, definitivamente Así es Ah, mire eso, mire Pero ella como que tiene su santunga, su santón ahí Mira la cadera, mira Ra, 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 ra Oye, Blondie es terrible, es una cosa Es una obra blanca Y como mueve, ahí está Oye, George, ¿usted cree que yo pueda bailar con Blondie? Claro, tú sabes bailar, tú sabes Yo sé bailar algo, pero no sé si Pero tenía que ponerme, tengo que ponerme los zapatos Tienes que ponerte mis zapatos Tengo que ponerme sus zapatos para poder bailar con Blondie Así es Perfecto, me gusta Ya, pues ya, ahora sí Vamos calladito A ver, de una No me puse media vía, por si acaso me levanté tarde Y si se arregló las uñas O yo, cuando yo tengo barras Préstame acá A ver Oiga, pero Usted, a usted le tienen que hacer el zapatómetro O yo, ya Esto siempre me ponen No hay mala idea El zapatómetro es a Blondie y a George A ver, déjese un ratito Perdón Blondie que te voy a doler la pierna un ratito Deja ponerme el zapato Es que es terrible esta mujer si se mueve Bueno, y está como rasposa la pierna Como me ayuda Oye A ver ¿Por dónde le pongo la mano? Aquí Aquí hay que hacer un empalo Es así que eres bailar Le tengo que coger la columna vertebral, ¿no? Sí Es la columna Y la mano La ponte más acá Espérate, pero y la otra Aquí no hay Chicas, pónganse en media Sí, aquí hay un palo que es como un manubrio Ya Este de aquí Sí Ya, perfecto Pero, pero, pero Bueno, levantas el vestido antes de tiempo Espera, espera 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 Aquí le voy a ver realmente No, no, no Por favor, Magacheo no te voy a tejer Este es mi baile Ya vas a bailar también con Blondie y yo ahorita Pero si estoy haciendo lo mismo Pero poniendo solo el zapato Que puedan sacar bien Por favor Ah, caramba Déjala ahí Que usted vaya a ser preparado Vamos, Blondie Por favor, sube Sube Solo, solito, en la mitad No Busca quien busca del niño No ¡Wow! ¡Sube! 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 Mi Konectura da puente Mi Konectura da puente Ella no enderece Y mi Nordeca lo piensa El Peso ¡Llúdame! ¡Va a marcar la polina! ¡El Peso! ¡Oye! ¡Escúchame, tuve que tengan presencia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El Peso Lígame, ponme la mano, ponme la mano hacia adelante, ahí está, la mano hacia arriba, es esta que está como chueca, eso es el baile de Britney. Oye, el vino es la hora de Britney. ¿Eso era la Meli? Ayer le hagan los ajones, por favor Margarita graba lo que dice. Sí, el efecto del vino es la hora que se hace. Pero mírala, eso, ¿eh? Este, ojo que se le cesura. Gracias, los milagros. Por orden de la jefa, se suma un nuevo participante. Dos más. Dos. Dos más. Dos más. Primero digo yo uno. Díganlo ustedes. Entonces, pueden en Instagram, Aura Jorge, puedo ser yo, o puede ser Máquilón, que no quiere decirle más. Díganlo. Díganlo. Vamos a decirle. Díganlo. Si me eligieron, no me lo toquí. Oye, en serio, la jefa dice que vaya. Jefa, no me cree que usted dijo que Máquilón, no me cree. Así es. Máquilón, 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 Máquilón. Así es. Se unan el reto, Beto. Beto también. Beto también. Así es. Ahí está. Jony, ¿quieres ganar con Beto? Luna, que Luna también se suma, dijo la jefa. Luna. Y cerramos este cuadro con Hugo. Huguito. Ojo también quiere. Eso. Ella está en su papaya, la dejo Dice Dice, quiero ver a Magacha, quiero Jorge Heredia Jorjito, Jorjito Está ganando Jorge Jorge, 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 Jorge Magacha A la calle Jorge, Magacha, Jorge, Jorge A ver, yo voy Vamos a Magacha, vamos a Magacha Gracias, Loni, quédate quieta A ver A ver Epa Ay, casi me he cortito en la rodilla Esperen que la... Recuerden que ellos hay en este paso Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Gracias, Loni Yo te sostengo, Loni Jorjito, Jorjito Jorjito, Jorjito, Jorjito Mete la mano por aquí Oye, bien Para hacer una primera vez Por aquí, la vertebral, por aquí Allá, ok Eso, gárenle la columna Ay, Dios mío, pero... Eh, 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 amiga, no Ok Creo que la hayan ganado de lado donde no es Zapato 46 No la tiene bien Uy, qué cosa Uy, se le salió el pico 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 Está agarrando el palo Bueno, ahí no Vaya usted a hacer otras cositas por ahí A ver, ahí El espacio Que te lleve por los zapatos Jorjito, Jorge, está ganando en redes sociales Está comiendo que está el tema Votan por ti Está que votan por ti Ay, 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 me he cansado Que me estaban robando los zapatos aquí A mar de los zapatos Peto, prepárate Señoras y señores Ni creas que te van a ganar Oye, oye, te vi Bailando Denise, tú eres la jefa del piso Y tú Totalmente profesional Así es ¿Me vistes qué cosa? Disculpa, vamos Tienes un zapato mío atrás tuyo Y yo no te lo lanzaste a Denise No Eso no me tiene que enfocar Pero bueno Ahora sí La gacha, ¿estás lista? Lista ¿Con qué ritmo quieres empezar? Póngale Allá está la música en inglés Agrícola Tienes un zapato mío atrás ¡Suscríbete! 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 Mad话 este Blondy... ¿Vale? Escúchame un ratito. Lo que usted acaba de ver, probablemente lo va de haber visto en una discoteca, cuando saca a su amiga, a su mejor amiga, usted la lleva buena y sana, y ya sale así, más o menos amiga, así, así bueno. Así la saca a la discoteca. porque no es tan fácil parece fácil es culinación, no es fácil vamos, vamos a la pausa a la mano, yo quiero estar mal yo siento que me voy a ir a la canciller yo soy yo, yo soy yo vamos, vamos rap, eso he encontrado el nombre de las dos si la ven en el semáforo tiene que llamar de la siguiente manera brownie y blondie así es las mismas canciones que tocó J Balvin y Ivy Queen ahí está vamos a ver, qué belleza a mí se me entra todo en pie en ese zapato ahora es zapatona, es verdad ahora es zapatona después de ahora viene Beto Beto, estás listo Beto me encanta, Beto ahí está no tiene nada no como el otro como un machilón va a venir a marro de cómo lo agarro a ver miedo tiene, vas a ver ahí está amarro del otro zapato amarro del otro zapato evitale la mano a la columna vertebral cuidado, blondie eso, blondie y brownie señoras y señores está a punto de presenciar dos razas dos culturas dos mujeres que esta noche digo, esta es mañana no le escucho nada ahora sí vamos, música para brownie dos, 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 dos dos, tres dos, dos ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo, gente! La cadera, la cadera Guayando Ya va a quedar conza para poner fuera aquí La cadera total ¡Eh! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Se lo está saliendo! ¡Se lo está saliendo! ¡Tantil no! ¡Pero no lo que no lo he visto! ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¡Ahí! ¡Yo también lo vencule! ¡Ah! 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 La cadera viene tumbado ¡Azucano! ¡Azucano! Es que nunca me gusta ¡Ah! 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 Si quieres llegar a querer yo ¡Ah! 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 ¡Ven, Beto, ven, Beto, ven! Es cansado. ¿Qué vamos a hacer ahora con Beto? ¡Oy, qué cansado! Es cansado, parece mentira. Mi amigo tiene un brazote. Eso. Es cansadísimo, es cansadísimo, parece mentira, pero es cansado. Vamos, Beto. Zapatón así, de verdad, mi respeto, George, porque eso de manejar la izquierda a la derecha... Es complicado. Beto, mira, aquí está la cadera. El truco. Jorge lo hizo muy bien. Escúchame, aquí está la cadera. Pero déjame... Ya que se amarre. Beto, eso, se te sube el hombro. Ya. A ver, Beto. ¿Ya no te ríes el mandil que no se proba bien? Es un micro, un micro. Ah, ya, Beto. Aquí está la cadera. Pues esto es el movimiento de cadera. ¿Sí ves? Mira. Y por acá, cógeles la columna vertebral. No, 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 no. Vete aquí. Pero que la estamos desnudando de nuevo, otra vez. Cuidado, lo vio a Beto y se le bajó el vestido, mira. Ahí está. Yo le desnudé todo. Ahí. Eso. Y ahí está. Oye, pero con Beto queda estirado. Ahora sí, vamos. Vamos, música. Para los chicos. ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Otra canción dice otra canción! Debo de confesar que Beto y Jorge en verdad lo han hecho bastante bien, son las únicas que no han destruido la puerta, ni la han desnudado. Nos vamos a dar pausa, nos vamos a dar pausa al volver. Jorgito, Jorge estará desde la calle, pero obviamente... Va ganando Beto, está en redes sociales, estamos viviendo con Joshua, para ver cómo nos va, con Blondie en la calle, cualquiera de nosotros. Jorgito, porque Jorge está en el semáforo y queremos verlo, cómo le va. ¡Qué belleza con Blondie! Ya, por favor, estamos esperando, quiero ver ese swing. Oye, ¿saben qué, socias? Estoy cumpliendo el reto, porque las socias estaban escogiendo quién vendría al semáforo a bailar con Blondie. Blondie, ¿estás lista? Listo, vamos a bailar. Tengo el micrófono, discúlpame, Blondie, no es que sea atrevido, pero tengo aquí el micrófono. Eso, Blondie. Vamos a bailar el semáforo. Listo, pues en rock. No escucho la música, pero huevito, ponte la música. No, 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 no. Tengo el micrófono. ¡Ay! ¡Cuidado, chiquitín! Blondie, bueno, yo creo que, por si acaso, seguimos bailando. Blondie, ¿sabes que me desbarata el micrófono? Blondie, ¿sabes que me desbarata el micrófono? Y seguimos bailando por acá, en el semáforo. Eso, ahí está. Me dice ejercicio porque acá no escucho de sinemora nada. ¡Vamos, Blondie! ¡Vamos, Blondie! ¡Vaya! ¡Eso, ahí! ¡Sube, sube la temperatura con mi ritmo romper cintura! ¡Sube, sube la temperatura con mi ritmo romper cintura! ¡Sube, sube la temperatura con mi ritmo romper cintura! La única banda que toca es para que va a irse de la mañana. Socia, espere que estoy en Nuevo Aconite y me va a irse de la mañana. ¡Aconite! ¡Cuidado, nos caemos con Blondie! Vígame ahí. ¿De dónde es usted, por cierto? ¿De dónde es usted? De la serie general. Me presento, Blondie. Hola, ahí está. Véngalo, ahí. No importa, eso no es la productora, Socia, no importa. Eso no es la productora, ya. ¡Vámonos, a ver nomás! El baile de Socia, un baile que está de moda. El baile de Socia, un baile que está de moda. Agarré su pareja. Oiga, yo me había cumplido el reto. Gracias, Socia. ¿Cuál es su nombre, amiga? Jocelyn. Jocelyn. Muchas gracias, Jocelyn. Oiga, he cubierto ya la expectativa del público, Socia. Tenía que venir al semáforo a bailar con Blondie. Blondie, despídese, por favor. No se quiere despedir. ¿Por qué no? ¿Quiere seguir bailando? Sí. Sabe que vamos con el estudio, Blondie. Pero, uy, perdón, puse mala mano. Vamos al estudio. Oye, Jorge, déjame decirte que lo has hecho muy, muy bien. Me encantó ese asistente que le salió de la nada, que se le cayó el micrófono y lo llevaron a recoger. Pero muy bien, la verdad es que Jorge tiene su... Tiene su hijo, Jorge. Hay que esperar cuánto trae de dinero, porque deben de haberle tirado sus moneditas por ahí a Jorge por su presentación. Me imagino, y la tenía parada a Regi, a Blondie, en el semáforo. Sí, la tenía así. Beto no lo hizo mal tampoco, ¿ah? Me voy a confesar que... Pero mira, lo está conseguido, Jorge, sigue comprando y bailando. Oye, ya cuando lo veo de aquí una semana, lo veo a él con su propia muñeca haciendo plata en los semáforos. Ya lo veo a él.